de la semana. Carla, muy buenos días, ¿Cómo estás? Hola, Catarín, muy buenos días, muy bien, gracias, de hecho, ya que es miércoles, que es mitad de semana, ocupamos como que ese impulso para seguir la semana, y le traigo los videos que son tendencias en las redes sociales, y pues que todos estamos compartiendo, ¿Verdad? Y vamos a iniciar con el primer video, yo creo que a todos nos ha pasado que a veces se mete a la casa un ratón, una rata, y pues hablamos para que fumiguen, ¿Verdad? Y por lo regular nos ponen trampas, ponen químicos en la casa, que a veces son peligrosos, pero hay un chico en TikTok que él va a fumigar tu casa, pero él usa a una víbora entrenada, tú le dices, ¿Sabes qué? Por aquí andan los ratones, él introduce la la víbora, y miren, los ratoncitos no le piensan dos veces, salen corriendo, vamos a ver el video. Ok, ahí va, la voy a meter toda. Ya está, ya está, ahí va el final. Ok, con esto ya se soluciona el problema. Sí, es la mejor forma, la verdad, de limpiar plagas, y más estas que vienen entre paredes, y no quieres destruir toda la pared. Ahí ya empezaron, ¿Ves? Ok. ¿Ves? Oye, pero se las come la serpiente? No, 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 ella ya comió. Ok. No, está entrenada, lo único que hace es buscarlas y sacarlas. Este, mira, esa estaba chiquita. ¿Quiere decir que entonces tengo, o sea, hay crías ahí adentro? Sí, tienes una colonia. O sea, es normal, pues, primero entran dos, o entra una ya ya cargada, y se empiezan a reproducir entre ellas mismas. Mira nomás cuántas son. Se empiezan a reproducir entre ellas mismas y te llenan las paredes. Digo, lo mejor de este método es que no tienes... ¿Cuántas son? Son muchísimas. Mira, por cómo lo estoy viendo, yo creo que si llegamos... Ay, no sé, pero sí serán muchísimas. Pero te decían, lo mejor de este método es de que... ¿Cuál es que se va a ayudar? No, no se va a ir, no se vea aquí en la tela. Deja que salga la serpiente. Ahorita va a salir. Ella sale ya cuando, cuando termina la chamba, ya viene. Ok. Ahorita viene. Y después de este video que a todos como que, ay, hasta nos dio cosita, a ver, allá las ratas, a los ratones, nos vamos a un video que pasó en Estados Unidos y que se volvió viral de una chica, pues que se fue de spring break, se fue de vacaciones, y decidió quedarse en la playa todo el día, pero déjeme le platico que se volvió viral porque grabó cómo se quemó al sol, lo que iba a ser una tarde de diversión, terminó en tragedia, que ella lo grabó en TikTok, y hasta los usuarios de esa red social le dijeron, amiga, vete a checar con el doctor porque eso no es normal. Vamos a ver un cachito de este video. Y ya por último vamos con otro video que también, como le platico, se volvió viral, pero nos vamos aquí a la Ciudad de México. A raíz de la inauguración del aeropuerto Felipe de Ángeles allá en la Ciudad de México, han surgido un sinfín de videos como este es el caso de Beatriz Gutiérrez, la esposa del presidente, quien se aventó un chistecito ahí de de Enrique Peña Nieto, no sé si usted se acuerda del de no cinco menos, ¿Verdad? Pues que se le sale aquí a la esposa del presidente y Andrés Manuel echó unos ojos que no le voy a platicar más, quiero que vea usted el video. Ya se imaginarán los comentarios en las redes sociales, había gente que se reía, había gente que inclusive decía que cuando llegara Beatriz a la casa, no, 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 AMLO se le iba a poner mal, mal, pero pues bueno, esos fueron los videos más virales de este día, Caterina. Oye, Carla, pero la mirada que le puso el presidente ya nada más se acomodaba aquí el cuello y ya no dijo nada. Así es, yo no sabía qué hacer inclusive para que veamos cómo el impacto que tienen las redes sociales. Así es. Una señora que bueno, que tiene una esposa, que estudió lo que viene siendo el lenguaje corporal, aseguró que eso fue una agresión para ella y que no sabía cómo reaccionar después, que se sintió incómoda. Sí. Y humillada fue lo que dijeron ahí en las redes sociales. Interesante eso que mencionas. Y el primer video de la víbora me puso la piel de punta, la piel chinita, me dio algo de miedo realmente, pero siento que también es una buena estrategia, es un buen método para sacar a los ratones o las ratas de tu casa. Así es, y además que sabemos que por lo regular los químicos son tóxicos, ¿verdad? Y esto es una forma más natural y amigable con el ambiente. Te agradecemos, Carla, por estos videos. ¿Tus redes sociales cuáles son? Así es, me pueden buscar como Carla Musigua en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, en todas las redes sociales, y como todos los días le recuerdo que nos mande ahí algún videíto que quiere que hagamos viral, y aquí lo vamos a compartir en Ciber TV Noticias. Excelente, te vemos el día de mañana con más. Así es. Muy bien, continuamos con más en Ciber TV Noticias Monterrey.